Muy buenas noches, aquí Martí. Solo quedan unas horas para que empiece la décima gala de OT 2020 y en el plató ya está todo preparado. El público virtual está en sus pantallas, el foso parece Central Park y los bailarines se han puesto sus mejores mascarillas. En fin, está claro que va a ser una gala rara, pero en los ensayos los concursantes han demostrado que han vuelto para dejarnos con la boca abierta. Eva, ¿cómo ha ido el regreso a la academia? Bueno Martí, pues ha ido muy bien. Esta semana la han carado con muchísima ilusión por tener una canción como esta, porque para mí es súper importante y la verdad que ha ido muy bien tanto con los profesores. Bueno, mucha ilusión, la verdad, la mítica ilusión de empezar otra vez de nuevo, de estar aquí. Somos muy afortunados, la verdad. Aparte, esta semana eres afortunada por partida doble, porque el viernes se estrena DAM, tu primer single. ¿Tienes ganas? Estoy súper contenta por la salida de mi single, porque me gusta mucho y es como lo primero que he hecho en mi vida, entonces tengo mucha ilusión. Tú has sido de las pocas concursantes que grabó la canción durante el confinamiento. ¿Cómo fue el proceso? Grabándolo me lo ha pasado genial, pero tanto el proceso de grabación como el proceso creativo en general ha sido para mí súper, súper guay y ha sido como descubrir algo nuevo de ti, y que es complicado a estas alturas descubrir cosas nuevas de ti mismo y no sé, ha sido súper guay. Vaya, qué interesante. Así que has descubierto una parte oculta de ti misma. Entonces es una canción autobiográfica. Bueno, en este tema realmente no me refiero a nadie como tal, a una persona exacta, pero sí que es verdad que estoy hablando como que me monté una historia en mi cabeza, en la cual pues hay una persona enfadada con otra persona, pero que está enfadada, pero que a la vez le quiere mucho. Entonces es como que hace la broma de las típicas parejas cuando empiezan a estar juntas y se hacen bromitas en plan de picarse y tal, pues es algo así parecido. Ay, las bromitas. Bueno, pues espero que vaya muy bien el lanzamiento. Pero vamos a centrarnos en la gala de hoy, que ya queda muy poquito para que empiece. ¿Estás nerviosa? Pues mira, ahora mismo me duele bastante la barriga, porque el pesto me ha repetido, pero no pasa nada. Me siento, me siento bien, no estoy nerviosa. La verdad, es una de las primeras veces que no estoy nerviosa. Vaya, ahora os quejáis del pesto, pero en la comida estabais encantados. El pesto es el mejor inmunido del planeta, tío. A Mai le encanta el pesto. Lo que no le gusta tanto es tener las cosas localizadas. Te digo un secreto. Dime. No sé dónde está mi mascarilla. Yo sí, yo creo que sí, puede ser que esté en un sitio. Bueno Mai, que sepas que no eres la única que tiene problemas con la mascarilla. Flavio la ha encontrado enseguida, pero volviendo del plató, se ha agobiado un poco de llevarla. ¿Qué dices, nene? Se ha mareado, tío. ¿Sí? Sí, viniendo para acá. Tienes la máscara y el calor. El calor y la puta mascarilla puesta. Voy a respirar. Y ya verás que los bailarines van con mascarilla, ¿sabes? Voy a ver que parar la gana, seguro. No te enmaya alguno o alguna. Sí, Bruno, los bailarines se merecen un premio por bailar así. Que yo me ahogo bailando en la Serie G. Pero bueno, vamos a hablar del gran drama de esta noche. Porque hoy, después de dos meses de nominación, Gerard o Hugo abandonarán la academia. Hugo, ¿cómo van esos nervios? Hola Martí. Pues mira, esto es como encontrar sentimientos antiguos, ¿no? De haber estado aquí antes. Me encuentro un poquillo fatigado porque sé que no va a venir nadie y todo eso. Pero bueno, me quedo tranquilo porque nos van a ver desde casa, que es donde tiene que estar la gente. Y nada, me encuentro bien, me encuentro con muchas ganas y ya está. ¿Y qué tal ha ido la semana, sabiendo que podría ser la última? Pues mira, esta semana he tenido pues el sentimiento de, tío, que es que me puedo ir. Digo, he entrado a por las puertas y ahora para irme, ¿no? Es un tostón, pero a ver, es que así es el programa, ¿no? Entonces, como, pues ya está. Intentar pasarlo lo mejor posible, aprovecharlo al máximo y ya está. La verdad es que la maleta os ha durado muy poco abierta. ¿Ya la tienes preparada? Sí, he preparado la maleta esta mañana y ya está hecha allí en la academia. ¿Y le dejas algún regalito a alguien? Yo en la academia dejo todo lo que he hecho allí y todo lo que he vivido con ellos. Lo demás es que me lo tengo que llevar para mi casa, ¿sabes? Míralo él, qué listón. Bueno, Hugo, mucha suerte. Adiós, Martín. Y tú, Gerard, si te vas, ¿les dejarás algo a tus compañeros o también lo has metido todo en la maleta? Bueno, él no lo sabe, pero seguramente le dejo los pantalones que me roba Flavio, se los deje. Pero me los devolverá, porque nada más que tengo eso. Anda, que no nos hemos cansado de ver esos pantalones. Y oye, ¿cómo has vivido la que podría ser tu última semana? Me he reído un montón con mi compañero, he trabajado un montón. Terminé la canción esa que tenía pendiente del bar, que todo el mundo me lo pedía. Y nada, ahora he demostrado todo lo que he evolucionado durante la semana, como creo que he estado evolucionando hasta ahora. Y contento sin mi última gala. Y si me quedo, más todavía, ¿no? Pero bueno, si me voy, ya tengo cosas que hacer, ¿no? Lo del single, actúa Anne, entonces, yo qué sé, eso es... Me voy como de sabor de boca. Sí, sí, tú lo has dicho. Esta noche, Anne y tú actuaréis juntos otra vez en este escenario. ¿Tienes ganas de volverla a ver? Algo de lo que he participado con ella, ¿no? En su single, en la grabación y ahora actúa en directo en el plató de Operación Triunfo. Es súper guay. Y además llevo sin verla cuatro meses, pues eso no, un poquito menos. Nosotros también estamos muy emocionados. Y además, en los ensayos habéis sonado muy bien. Ay, no sé si mi corazón va a aguantar tanto reencuentro esta noche. Porque vuelve Anne, vuelve Jesús y vuelve uno de los pilares de este programa, Roberto Leal. Oye, Roberto, ¿tenías ganas de volver a OT? Martí Rubira, ¿cuánto tiempo? Pues claro que tenía ganas, tenía ganas y tengo ganas de abrazaros, pero ya sabemos que no se puede, que hay que mantener la distancia. Pero siempre es una alegría, sobre todo porque hay que cerrar la edición como se merece a la altura, poniéndole un lazo por nuestros concursantes, por el equipo y por la gente que está en casa viéndonos. Así que muy contento, sobre todo sabiendo que además, y aquí lo dejo, cada semana vamos a estrenar un plato diferente. ¿Has echado de menos a los concursantes? Echa mucho de menos a los concursantes, aunque he de decir que como ya salieron de la academia, he mantenido el contacto con muchos de ellos que me han escrito. Y bueno, nos íbamos contando nuestras penas y alegrías durante el confinamiento. Pero sobre todo, antes de venir, ya sí que les desee mucha suerte y hoy ya lo haré dentro de la propia gala, claro. ¡Qué emoción! No queda nada para que esto vuelva a empezar. Y mañana por la mañana no os perdáis el boletín, que os explicaré todo lo que ha pasado durante la gala. Ale, buenas noches. Para estar al día y oír el contenido en exclusiva, podéis hacerlo con el asistente de Google diciendo Ok Google, quiero hablar con la academia de OT.